Sí, a través de la Super de Hooper, y aquí está el auténtico y original, Hugo Ruiz ¡Ey! ¡Estamos en vivo y en directo con Hugo Ruiz! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Ey! ¡Que le ganas, que le ganas! ¡Vamos a grabar en vivo! ¡Vamos, vamos! Escúchenos otra vez en la Super de Hooper, esta semana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos a apreciar a toda la gente que ha apoyado mi música! ¡Muchas gracias, mon cariño! ¡Eso es la música de ustedes! La música del pueblo, Hugo Ruiz Upa, Upa Lecozales Bien, no vas ¡Ey! 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 ¡Claro! Este es el desilio y el sabor de un gore en este señor Con mucho cariño para todos nuestros hermanos de raza Allá en los Estados Unidos Reciben el saludo cariñoso A todos los locutores, promotores Y a todos los medios de comunicación Aquí está Hugo Ruiz, esta es su música Y como hago ruiz, bailo, si, bailo Gozo a la nena, gozo a la nena Gozo a la nena, gozo a la nena, gozo a la nena Mira nomás cuánta gente anda bailando con Hugo Ríos, cuánta gente anda bailando Qué bonito se oye Borrín, qué bonito se oye Llévalo, que lleva bala Oye, 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 oye El pocito, ese pocito Música ¡Y un sabor!